El proyecto Plaza Mayor echa a andar después de la línea de trabajo coordinada que hemos desarrollado desde este equipo de gobierno con la autoridad portuaria para recuperar la fachada marítima, para integrar toda la actividad del puerto y que el puerto sea un vecino más de Cartagena y que por fin Cartagena pueda contar con esa Plaza Mayor, ese lugar de encuentro del que no disponía todavía. Va a ser el mejor escaparate, por supuesto, para quienes nos visitan, la mejor puesta en escena para nuestros turistas, los cruceristas, pero sobre todo va a ser el mejor lugar de encuentro para la actividad social, cultural, deportiva que genera el propio municipio. La primera fase es la que vemos que comienzan ya las obras por un importe aproximado de 3 millones de euros. Esta primera fase forma parte de un proyecto de 5 fases que ya el puerto ha encargado incluso la redacción del proyecto de la fase 4 y 5, que son las actuaciones que se van a desarrollar y llevar a cabo desde el Paseo de la Marina hasta la Terminal de Cruceros y las zonas ajardinadas deportivas lúdicas que también se van a conformar con la recta final también del paseo. Lo cierto es que es un proyecto que forma parte de una línea estratégica de recuperar la dársena del puerto, que Cartagena cuente con una gran bahía, un espacio de esparcimiento, que coordinaremos también con el proyecto del espalmador, que los cartageneros puedan disfrutar de faro a faro de la fachada marítima y que se pueda generar toda la actividad que deseamos en torno a la ciudad, pero sobre todo a nuestro mar, a nuestras señas de identidad. Los cartageneros nos sentimos muy orgullosos de mirar hacia el Mediterráneo, de que se genere actividad en nuestro puerto y ese proyecto mirando al mar va a ser posible gracias a Plaza Mayor y a los diferentes también proyectos que vamos a ir conformando. Y yo quería también agradecer en presencia de la vicealcaldesa, el teniente alcalde y por supuesto el director del puerto, el trabajo que ha desarrollado la presidenta del puerto, que uno nos puede acompañar siempre perseverante, coordinando todas las actuaciones con el ayuntamiento, colaboración exigente entre las diferentes administraciones para que la línea de trabajo que hemos desarrollado pudiera hacerse realidad en esta legislatura. Esto ya no solamente es un proyecto de futuro para Cartagena y de futuro para el puerto, es un proyecto de presente. Además en los próximos días van a comenzar las actuaciones en los locales comerciales. Ya tiene licencia el empresario Alfonso Torres para llevar a cabo la actuación en los bajos comerciales. Va a ser un proyecto al viento, un gran reclamo gastronómico, social, del nivel, de la talla que merece el puerto de Cartagena. Por lo tanto un día importante, alegre, que nos acompaña incluso la temperatura que disponemos prácticamente los 365 días aquí en Cartagena y que nos hace proyectar y vislumbrar lo que se va a crear aquí en tan solo nueve meses, que aproximadamente va a durar la hora. Pues sí, realmente hoy iniciamos estas obras de la mano del Ayuntamiento de Cartagena para que lo de Plaza Mayor no sea solamente una palabra, sino que sea una realidad. Queremos que el ciudadano de Cartagena venga a estas esplanadas, disfrute del espacio del puerto en el que realmente empezamos esta primera fase 1, pero realmente tenemos contemplado cinco fases de tal forma que integraremos desde lo que es Cala Cortina hasta lo que es el Espalmador y se unirá una zona con la otra, con una senda peatonal y con un carril bici. Incluiremos en esta fase y llegaremos hasta el barrio de Santa Lucía. ¡Gracias!